Hola, bueno, ahora vamos a empezar a aprender cómo subir fotos y cómo manejar fotos dentro del Illustrator. Hay varias formas de subir fotos. Les voy a enseñar primero la mejor forma. Vamos, por favor, a File, Play. Yo me bajé del Internet una foto que se llama Pato, que ustedes se pueden bajar para poder trabajar con la misma foto, porque esta es una foto estándar que se trabaja siempre para aprender Illustrator y Photoshop. Cuando vas a poner Play, hay dos opciones. Aquí hay una en la parte inferior izquierda, dice Link. Puedes subir las fotos con Link o sin Link. Ya les voy a indicar cuál es la diferencia entre las dos. Voy a subir la misma foto una vez con Link y una vez sin Link. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, primero vamos a Window. Hay una ventana que se llama Link. Y ahí aparecen todas las fotos que están subidas. La foto que es con Link, ya, tiene una cruz, ¿sí? Y aquí no me aparecen estos dibujitos. La foto con Link está virtualmente puesta ahí. Si no existe la foto original que está en la computadora, no existe esta foto aquí. Si tú haces cambios en el Photoshop, se hacen cambios aquí mismo. ¿Sí? La foto sin Link, la foto sin Link, se pega en el Illustrator. Forma parte del documento del Illustrator, que es esta que está aquí. No tiene la X y tiene este dibujito. Se queda pegado y forma parte del documento del Illustrator. Si tú haces cambios en Photoshop, no se hacen los cambios aquí. Ustedes me van a decir, para no preocuparme de la foto, más bien me quedo sin Link y ya. No. Profesionalmente se usan las fotos siempre con Link. Simplemente por el hecho de que se puede editar en Photoshop y se edita directamente aquí. Y después, porque las fotos que tú trabajas profesionalmente son fotos muy grandes, muy pesadas. Que si tienes un montón de fotos en el Illustrator, tan grandes y tan pesadas del Illustrator, se vuelve imposible de trabajar y se va a quedar pensando. Mandas de imprimir y se queda pensando. Todo va a ser súper lento. Y uno profesionalmente tiene que trabajar muy rápido. Para demostrarles esto, lo que voy a hacer es grabar estas cosas que les digo. Voy a grabar este documento y ya van a ver, les voy a enseñar que todo lo que les estoy diciendo es real. Voy a hacer Save As, se va a llamar Prueba. Voy a grabar aquí. Ya. En CS5, listo. Cierro este documento. ¿Ok? Escondo el Illustrator y lo que voy a hacer es botarle la basura al pato. ¿Ok? Yo abro el Illustrator. Abro el Illustrator. Y me dice, no encontramos la foto pato.jpg. Si tú pones Replace, puedes reemplazar por cualquier foto que encuentres. Ignore, ignorarle para abrirse así y cancel. Lo voy a poner Ignore. Y fíjense que la foto que tenía el link no aparece porque la foto no la encuentra en la computadora. En cambio, la foto que estaba pegada se aparece. Si yo cierro esto y le saco a mi pato del basurero, lo que va a suceder es que el rato que yo abra mi documento prueba, ya va a aparecer los dos. La otra cosa que les decía es que en Photoshop, si yo cambio cualquier cosa, voy a abrir mi Photoshop. Si yo cambio cualquier cosa en Photoshop, File, Open. Voy a coger en el escritorio a mi pato. ¿Cómo estás, patito? Y cambio cualquier cosa. Por ejemplo, voy a pintar de algún color. ¿Ya? Y grabo File, Save. ¿Sí? Pongo OK. El rato que me voy al Illustrator, me sale automáticamente algunos documentos que están faltando. ¿Quieres hacer un update? Pongo Yes. Abro el Illustrator y automáticamente se hace el update solo de la foto que tenía el link. Solo de la foto que tenía el link. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? Porque esta es la forma de manejar las fotos en el Illustrator. ¿Ok? Bueno, aparte de eso, ustedes pueden abrir las fotos haciendo File, Open. ¿Ya? Y abrir cualquier foto. Voy a abrir el mismo pato que ya le dañé. En File, Open. ¿Ok? Cuando ustedes hacen con File, Open, lo que va a suceder es que se abre un nuevo documento, como ven aquí, que es el anterior. Y aparte, este documento se pega, es como parte del Illustrator y no es con link. Entonces, la única forma de hacer las fotos con link es con File, Place. ¿Sí? Voy a volverle a mi patito de nuevo de forma normal. Voy a cerrar el Photoshop y me voy al Illustrator y me dice que va a actualizar y la actualicé. ¿Ya? Ok. Bueno, aparte de eso, quería enseñarles que este pato, por ejemplo, tiene el fondo de color blanco. Ahorita no lo podemos ver porque el mismo fondo del Illustrator es blanco. Pero si yo hago un rectángulo de algún color, le mando atrás. ¿Sí? Voy a ver que mis patos tienen el fondo blanco. ¿Ya? ¿Cómo hago para tenerle al pato aquí, pero que no esté en fondo blanco? Lo que vamos a hacer es lo que se llama un Clipping Mask. ¿Ya? Una máscara. ¿Qué es una máscara? Es como que quieres que tape ciertas partes y aparezca otra. Es como una ventanita. ¿Ya? Para hacer el Clipping Mask lo que tengo que hacer es hacer el dibujo de todo el borde del pato. Entonces, yo cojo el esfero y le dibujo a todo el contorno del pato. Si no quiero que se vaya rellenando porque me incomoda, simplemente quiten el relleno y pongan la línea. Voy a poner la línea, bueno, negra está bien, pero le voy a aumentar el stroke para que ustedes lo puedan ver mejor. En realidad deberían mantener un stroke bien chiquito, ¿no? Fíjense en cómo yo hago. Clique sostenido, arrastro y hago toda la curva. O sea, no quiero que usen muchos vectores. Unos 13 vectores máximo para todo el pato es suficiente. ¿Por qué no muchos vectores? Porque si usan muchos vectores, lo que va a suceder es que se va a ver rara la máscara. ¿Ya? Entonces, fíjense que tienen que calcular, hacer toda una curva. ¿Ya? Clique sostenido, arrastro. Es mejor comerse un poquito del pato, o sea, que no haya un poquito del pato, que dejar un espacio blanco. Porque el rato que yo hago la máscara, el espacio en blanco se va a ver. En cambio, el comidito del pato no se va a notar. ¿Ya? Les voy a dejar aquí en esta parte comida un poco del pato. Y en esta otra les voy a dejar un poco del blanco para que el rato de hacer máscara vean lo que les digo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos haciendo todo el contorno de mi pato. Y tengo que lo que ir haciendo es aprendiendo cómo mover... A ver, se me movió mal. Cómo mover yo la mano, ¿sí? Para poder hacer el contorno del pato y en dónde poner el vector para que me dé toda la curva muy bien. Ven aquí también, estoy dejando un espacio en blanco para que vean. Después de eso se puede editar y cambiar y arreglar. Acuérdense, son vectores. Todo es editable con los vectores. Entonces, no se preocupen por eso, que las jaladas son arreglables. Esto del esfero tienen que practicar un montonzote, montonzote, porque este esfero es la base para el Illustrator y para el Photoshop. ¿Ya? Entonces, yo tengo todo el contorno de mi pato. ¿No es cierto? Yo selecciono este contorno con mi flecha negra y con Shift selecciono la foto, hago un clic sobre la foto. Para que funcione la máscara, este contorno tiene que estar encima de la foto. Incluso ustedes le pueden dar un color, porque es una figura cualquiera. Este contorno tiene que estar encima de la foto y estar seleccionadas las dos cosas. El contorno y con Shift la foto. ¿Ya? Me voy a Object Clipping Mask, Object Clipping Mask Make. Y se hace la máscara. Entonces, fíjense en lo que les decía. Aquí me comí un poco de pato, no se nota. Pero aquí dejé un espacio en blanco y eso sí se nota. Si yo quiero, puedo editarle. Con la flecha blanca hago un clic sobre el contorno y la arreglo hasta que quede listo. ¿Ven? Aquí también me había quedado medio feo, un pequeñito blanco. Acá también, ¿ven? Editor. Y arreglarle hasta que les guste cómo está quedando. Entonces, ahora sí tengo al pato encima del fondo, ¿sí? Con, eh, eh, sin el fondo blanco, ¿no? Encima del rojo sin el fondo blanco. Pero no necesariamente solo tengo que hacer Clipping Mask de la forma del pato. Yo puedo hacer de cualquier cosa en realidad. Yo puedo coger y hacer una estrella, seleccionar a la estrella, con Shift selecciono el pato, hago Object Clipping Mask Make y se me hace la máscara del pato en forma de estrella. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden manejar realmente los Clipping Mask como quieran. Ahora, si quiero que ya no tenga el Clipping Mask, simplemente selecciono con la flecha negra, me voy a Object Clipping Mask, que hay otra opción que se llama Release y te suelta. Tienes aquí la figura, pues dale cualquier color y la foto. Eso es todo sobre fotos y sobre máscaras.